Con la tensión y un equilibrio entre tensión y esperanza, esperanza que hoy puedan volver a casa los Jordis, los consellers, pero vamos a ver, vamos a esperar una resolución, una resolución del día que sea buena, que puedan volver a casa, que puedan volver a tocar, a notar a las familias, a los amigos y también al país. Cataluña es un país que está esperando a los Jordis, que está esperando a los consellers que están en prisión y a ver si hoy podemos volver todos hacia Barcelona y hacia Cataluña. Puigdemont tiene una causa o un proceso en Bélgica y va a continuar este proceso, no se van a interferir y en todo caso sabiendo que desde el primer momento los consellers en prisión y los Jordis han insistido en que la estrategia de Puigdemont ha sido correcta. Gracias. 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 Gracias.